qué tal mi gente de feeling 507 estamos aquí desde volcán por supuesto tierras altas que celebra lo que es la parada de las flores estamos a punto de iniciar lo que es la inauguración para ustedes el principio de este programa quédense con nosotros lo van a disfrutar vamos a mostrar todo lo que pasa en estos tres días desde aquí tierras altas y nos fuimos a recorrer y a conocer lo que estaba ofreciendo la parada de las flores miren estas bellezas de plantas actos increíbles y una grata sorpresa mi gente la gran mayoría tal vez el 90 95 por ciento de los expositores totalmente de la región de tierras altas estos estampados hermosos por supuesto grandes artistas incluso más adelante vamos a hablar con uno de ellos que nos va a contar un poquito sobre lo que él hace y muchas gracias a todos los invitados para nosotros todos ustedes los que están aquí son muy especiales todo lo que hacemos esta sexta versión de la parada de las flores tierras altas es agro y turismo aunamos dos pilares importantes de este distrito es el único evento en su categoría en mosaicultura y flores de todo centroamérica tenemos confirmado que estamos al 100 por ciento en tierras altas que estamos a un 60 70 por ciento y que estamos llenando los hoteles de david confirmado por los mismos un agradecimiento por estar aquí compartiendo con los gestores de este evento se estiman que previo a la pandemia más de 100 mil personas que venían a este evento y estamos seguros que van a seguir llegando personas a este evento porque algo especial que ofrece digamos parte de la virtud de las tierras altas el esplendor de esta bailarina con todos estos invitados tan importantes tan queridos como los colaboradores de la fundación parada de las flores se dio el corte de la cinta que dio inicio a un año más de esta hermosa celebración muchas gracias por acompañarnos mi nombre es cristel moreno reina del distrito de tierras altas y le agradezco por su compañía en el día de hoy cuéntame un poquito qué se espera de lo que es la parada de las flores bueno se espera que nos apoyen muchos turistas y que vengan a conocer esta hermosa parada que es espectacular seguimos con más de esta espectacular actividad que estamos teniendo aquí en tierras altas y miren hablando espectacular tengo a mi lado a la licenciada rosario ha dejado en alto no solamente a tierra al perdón a puerto armuelles bueno a chiriquí a chiriquí bajaban alto chiriquí y quiero que nos cuente un poquito de su historia que ya bajo menos me la sé bueno yo soy periodista panameña nací en puerto armuelles chiriquí en la actualidad vivo en la ciudad de las vegas la ciudad del entretenimiento mundial y allá he tenido la oportunidad de trabajar en canales como univisión como presentadora de noticias y pues hago dos cosas periodismo por un lado y tengo mi negocio de comunicación y en la ciudad de las vegas he tenido pues la oportunidad de levantar el tricolor nacional allá y estoy aquí en la feria en la parada de las flores en volcán tierras altas por invitación querían una figura internacional para que pues fuera la maestra de ceremonia y con muchísimo gusto acepté y por eso estoy aquí esta noche aquí a mi lado el señor jorge cedeño por ahí me contaron que usted dio el empujón para que esto se diera cuéntanos un poquito más de cómo inicia eso en este momento bueno eso inicia hace unos cuantos años con mi esposa vicky lópez estaba en una situación que estaba en cama y se me ocurrió darle un reto me pedí que hiciera algo por la comunidad de tierras altas y se le ocurrió al día siguiente hacer algo como la parada de las flores en dos meses increíblemente ella lo logró lo interrumpo porque realmente increíble en dos meses hace esto y trae 20 mil personas cuando fuimos con más actividades estuvo el escorpión de paritilla osvaldo ayala con un tremendo show seguimos disfrutando de este súper evento aquí en tierras altas si no vinieron este año se lo perdieron el próximo no se lo pierdan como están viendo en este vídeo estamos ahorita en el área la mostracultura como le llaman ellos que es este arte con las flores y todas todas estas flores son de aquí de tierras altas muchas personas preguntan a la organización si traen de otros lugares ellos ya nos aclararon que todo es de esta región así que de aplaudir el arte también que existe aquí de verdad aunque estamos debajo del agua la gente lo está pasando bien algunos ni siquiera usan paraguas están compartiendo pueden traer sus botas para el próximo año no hay ningún problema sus botitas de caucho de verdad agradable todas las actividades y demás el esfuerzo que se hace para realizar esto es increíble pero los resultados son aún mejores seguimos con más de este vídeo desde acá de tierras altas en la parada de las flores 2022 seguimos nuestro recorrido aquí la parada de las flores en tierras altas y hemos llegado a este lugar hermoso miren estas cantidades de flores de verdad que esta época aquí es como un paraíso venimos entonces a disfrutar de esto y además no solamente a verlas también pueden venir a este kiosquito y llevarse sus flores para su casa y llévasela como un regalo a su familia o para decorar porque de verdad las flores son hermosas son mágicas así que bueno los dejo con estas imágenes de este lugar este es el vivero bello sol no 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 hemos llegado a otro sector de lo que es la parada de las flores y esta es la parte donde nos gusta venimos a comer a disfrutar un poquito de las delicias originarias de verdad esto es algo que nos contaba la señora vicky que ella quería hacer un evento donde se sirvieran cosas propias del panameño y como pueden ver en estas tomas a continuación tenemos desde chicharrón tamal arroz de guandúz sancocho y unas grandes delicias y que si vas a venir a la parada no vas a pasar hambre no 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 que emoción es estar aquí con ustedes en parada de las flores hemos estado en años anteriores y hoy no ha sido la excepción nos complace poder proyectar nuestra identidad no 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 La carumba es bella, bella, bella carumba La carumba es bella, bella carumba, bella, bella carumba Hay una hora que vivir mimeterani, bella carumba El marito mío que vivir Nos olvidamos de las entrevistas, del protocolo y de todo lo demás Y simplemente nos fuimos a caminar a disfrutar del clima a disfrutar de los expositores y de todas estas bellezas que ellos ofrecieron. Sin hablar tanto, los voy a dejar con estas imágenes. Disfrútenlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, en este caso estamos con mi amigo aquí, Wally. Te dicen, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Walter Villarreal, pero en el medio me conocen como Wally Villa. Si alguien quiere localizarte en las redes sociales. Wally Villa, rayita abajo. Ok. Vamos aquí a que me hables un poquito sobre lo que tenemos acá atrás. Me estabas contando que esta obra representa el duelo. Estas dos obras son las dos primeras de una serie de cinco que tratan sobre el duelo precisamente. El duelo tiene cinco etapas. Aquí estamos viendo la primera que es la negación y la tercera etapa que es la negociación. ¿De dónde te viene la inspiración cuando vas a pintar? Bueno, de todo prácticamente. Puede ser experiencias personales, a veces canciones, a veces películas, a veces experiencias de otras personas. Así que en realidad de todo puede surgir la inspiración. ¿Y vendes a través de las redes sociales o tienes alguna otra manera? A través de redes sociales se contactan muchos clientes y pues ya también muchas personas conocen a uno y van recomendándolo y pues así se va ampliando la clientela. En Feeling 507, además de estar en todos los lugares turísticos, presentar también las carreras y demás del racing y todo esto, nos encanta ayudar a los emprendedores y nos encanta por supuesto apoyar a esas personas que de una u otra manera quieren expresar su arte. Así que de verdad un placer haberte conocido mi hermano. Un gusto. Y bueno, te esperamos ahí en el canal, que veas el programa, por supuesto, suscribirse y demás. Igual ustedes, para apoyarnos a nosotros, a suscribirse y darle a la campanita. Miren este arte. Ustedes pensaban que la Parada de las Flores solamente era el desfile. Pues no, es una feria llena de muchísimos atractivos. El próximo año, el 2023, no se la pierdan, no la conocen, no dejen que se la cuente. Seguimos con más de esto y venimos a visitar ahora este espectáculo de jabones naturales hechos en casa, ¿verdad? El diseño va en un molde, ¿no? Y después tienes que cada uno pintar, ¿no? Sí, esos son a base de glicerina. Son jabones naturales. Mira este espectáculo. Son velas aromáticas. O sea, esto yo no lo prendo fuego, esto yo lo guardo de por bonito. Qué lindo, ¿verdad? Mi gente le encanta. Esto lo prende, tiene un olor especial y además adorna la casa. La Parada de las Flores solamente no es flores, valga la redundancia. También tenemos diversión para los menores, para los niños y demás. Acá, como pueden ver, un parque completo con ruedas de Chicago, con caballitos, carritos y demás, para que los más pequeños también disfruten de este espectacular evento. Seguimos en la Parada de las Flores y estamos ahora con una personalidad de tierras altas. El que nos informó todo sobre la huelga y lo demás. Ah, bueno, por acá este servidor Eduardo Núñez. Un placer, un chirichamo. Me hago llamar así, mitad venezolano, mitad ya chiricano. Tengo ocho años en Panamá. Tengo aproximadamente, voy a cumplir cinco años acá en la provincia de Chiriquí. Me ha encantado, ha sido fabuloso. Y bueno, me he dedicado desde los 15 años a este tema de los medios de comunicación, radio, televisión, entre otras cosas. Una vez que llegué acá a la provincia de Chiriquí, sentía que podía dar mi granito de arena con lo que yo sé, con lo que puedo hacer. Y bueno, qué más que informar al resto del país de las cosas importantes que suceden acá en el área. Una pregunta importante que se me ocurre. Tú solamente por el nombre, Tierra Salta TV, ¿te fijas solamente en Tierra Salta o también expande? Ok, en Tierra Salta es que bien sí el nombre, a pesar de que es acá de Tierra Salta, porque estamos erradicados acá y queremos que, así como a veces uno tiene que ir a un canal nacional, a una entrevista y viajar hasta la ciudad, que en algún momento una persona que desea disfrutar de una buena entrevista, con lindos paisajes y hacer algo totalmente diferente, venga hasta nuestros estudios acá en Tierra Salta, en Volcán. En C&C hacemos cobertura a nivel mundial. El nombre de Tierra Salta es porque es uno de los puntos más altos del país. Entonces estamos como que en el top de los top. Highland, Highland. Felicidades por tu trabajo, papá. Gracias por la entrevista y saluda a todos tus seguidores, que seguro se lo disfrutan cada uno de los programas. Bendición. Seguimos con más y llegamos a algo que a mí me encanta, porque ahí yo soy de Costa Rica y el café para nosotros no puede faltar. Él nos enteramos por ahí, nos contó un pajarito, dice, que acaba de ganar dos premios muy importantes. Ah, bueno, hemos tenido la suerte este año de traernos el segundo lugar en lo que son los geishas lavados y el cuarto lugar en lo que es el geishas lavado. Una pregunta, una curiosidad, porque veo estos precios, por ejemplo, acabamos también de leer sobre otro café de boquete que vendió una subasta en 6.000 y no sé con cuánto. ¿En qué se basa? O sea, esos precios de 6.000 dólares a una libra, ¿quiénes pagan eso, por ejemplo? Bueno, mira, hay un mercado que es el mercado asiático donde los geishas son muy apreciados. Y actualmente, en estos momentos, estamos abriendo el mercado árabe que promete mucho. Es súper interesante. Uno siempre se pregunta, porque, por ejemplo, ese geishas que dice 6.000, el de ustedes, bueno, muy bien cotizado, es de los Harman, por supuesto, pero de repente uno va al super y se compra 8 dólares. Si tú tomas un geishas, encuentras el mejor lote, luego escoges lo mejor de ese lote y sacas lo que nosotros llamamos the best of the best, lo mejor de lo mejor, y sacas un micro lote, casi que un picolote, algo muy, muy pequeño, siempre hay alguien dispuesto a pagar por ser el dueño de eso que es único y que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Tú sabes que tengo una anécdota interesante. A pesar de que en Boquete siempre, tradicionalmente, se han llevado los mejores cafés, de los 24 premios que han habido, o que normalmente se dan en diversos Panamá, este año 16 de esos premios están en Volcán y Río Sereno, y son los hechos en Boquete. Yo creo que ya es algo que dice bastante. Definitivamente, y bueno, agradecemos también ese esfuerzo que ustedes están dando como quinqueros de dar la milla extra, de no solamente producir café por producir, sino que hacer calidad. Así que las felicitamos, y bueno, sigan con más de Feeling 507. Una de las genialidades que vivimos en la parada es, por supuesto, el área del café, donde muchas personas, como yo me incluyo, probamos por primera vez los cafés de más calidad del mundo. Nos despedimos, pero antes que todo, los vamos a invitar, porque el próximo viernes a las 6, la última parte de la entrega de la Parada de las Flores desde el desfile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!